Hola que tal chicos, saludos a ustedes Muy bienvenidos a este nuevo video en este canal Mr. Philips Plus Suscríbete por favor Chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a este videito del Misa Se llama Analizando Videos de Seguridad En el... No, no, no sé que dice ahí No sé que dice ahí Bueno, estos dos videos no los he visto Pero bueno, vamos a ver este de acá Y suscríbase al canal del Misa Ya saben que tiene el link directamente a su video Para que vayan a apoyarlo Y a darle su like al video original Pero bueno, vamos Será la construcción de... Todo parece estar perfecto Hola chicos, ¿cómo están? Soy Misa Ahora mismo estoy en mi trabajo de segundo tiempo Se habrán dado cuenta que ahora mismo estamos en una construcción Es porque estoy construyendo No sé si sepan, pero también soy albañil Soy un experto en las construcciones Lo sé todo en el ámbito Y sí, me he tardado mucho en subir videos Porque estoy trabajando ahora mismo Tienen que entender a una persona trabajadora como yo Sí, este terreno yo lo construí Y es todo mío Y seguro te preguntarás Misa, ¿por qué trabajas en un lugar tan peligroso y riesgoso como este? No te preocupes, estoy entrenado El lugar donde estoy ahora mismo está lleno de riesgos y peligros Si no tuviera cuidado probablemente yo estuviera muerto Pero no se preocupen, estoy bien Y todo es gracias a que vi todos los videos instructivos de seguridad en el trabajo Él no los vio ¿Acaso quieres terminar como él? Se tiene que mostrarlo en sus videitos ¿Todo muerto? Exactamente por cosas como estas es que surgieron los videos de seguridad laboral Tenía dos hijos Y tres hamsters Uno de ellos se llamaba Skippy ¿Quién va a alimentar a Skippy? ¿Eh? ¿Sabes quién no? Él Esto no lo cubre seguro ¿Tiene un trapeador atravesando su estómago? No Es una escoba A ver Quiero entender de qué se trata, analizando la seguridad en el trabajo Ah, ok Ah, yo pensé que todo el video iba a ser afuera Yes ¿Qué pasa si les digo que todo lo que nos rodea son peligros mortales? Así es, todo en esta vida es un riesgo Como por ejemplo, ¿qué estás viendo ahí? ¿Acaso tienes un lápiz en el piso? Yo lo que veo es un riesgo para que tu abuela se caiga Se muera y se rompa el cuello al mismo tiempo ¡Hala, a ver! ¡Hala, a ver! ¿Dónde está el pañol? ¿Quieres que tu abuela se muera, verdad? ¿Quieres la fortuna de tu abuela? Pero por suerte no todo está perdido Ya que la humanidad ya ha llegado en el punto necesario Los terrenos de la abuela En el que existen videos exclusivamente para la seguridad de todos nosotros Videos que básicamente las empresas les enseñan a los trabajadores Antes de empezar a trabajar Con la intención de evitar accidentes y que mueran Incluso vienen de los con este contenido Debes hechos únicamente con la intención de poder capacitar a los trabajadores Para que no les pase nada malo Aquí hay uno, por ejemplo, que se llama Peligro, asegure su vida Este video motivacional presenta 6 dramatizaciones de accidentes en la vida real Y analiza cómo pudieron haberse prevenido Así es, esto es un DVD para evitar los accidentes en el trabajo Y solo cuesta 20 mil pesos Verga, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Qué? What the fuck? 1.160 OCD ¿Qué pasa? Supongo que está bien, es para la seguridad de sus trabajadores Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos desprotegidos Y si no compramos estos DVDs no sabremos cómo proceder en su trabajo Porque acabaremos teniendo accidentes No me digas quién te va a comprar Nosotros tenemos Así es, chicos, hoy veremos videos de prevención de accidentes en la oficina, en el trabajo y en el hogar Todo sea para no morir ¡Empecemos! ¡Ay, qué bonito! Hola 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 Mi nombre es Carlos Caicedo Los invito a conocer más sobre el tema de primeros auxilios Podemos contribuir a salvar una vida ¿Ya oyeron, chicos? Después de este video van a aprender a cómo resucitar a su abuelo ¿Quién? ¿Quién eres tú? Las manos increíbles ¿Quién eres? Julio, un empleado recién contratado desconocía las medidas preventivas del manejo de cargas ¡Shit! Cuando intentó poner los libros sobre el anakel Perdió el control y el peso de los libros le hizo... ¡Oh, la verdad! ¿Cómo se giró eso? ¿Vieron ese kick flick perfecto? Ni siquiera Tony Hawk podría... Le ponen el pedacito de musica de Tony Hawk ¿Ese kick flick perfecto? Ni siquiera Tony Hawk podría copiarlo Al no tener conocimiento en primeros auxilios, los empleados no sabían qué hacer ¡Oh, por Dios, Julio, tranquilo! Aquí estamos para ayudarte, ¿está bien? Tranquilos Mantenga la calma Vamos a hacer un círculo... Ok, ok, no sé para qué sirve eso, pero... ¿Cómo está Julio? Ayúdenme con los libros, por favor Claro, no te preocupes Yo me encargo ¡Oh, qué buena! ¡Qué vas a traer! Es demasiado tarde El botiquín es un recurso básico En él se encuentran los elementos indispensables Vendas Algodón Gaza De nada ¡Pedejo! ¡Qué pedejo! ¡Qué tonto! Tranquilo, ya le vamos Ya tenemos fija la columna cervical ¡Ay, me mames, solo me caí! Bueno, muy bien Ahora sabemos qué hacer si alguien se cae con libros Bueno, bueno Chicos, pueden apurarse, me estoy cagando y tengo que cerrar ¡Oh, misa! Eso te quedó muy bien, man Chicos, pueden apurar Eso te quedó muy bien Está bien El desenfoque es perfecto No le puso ni menos ni más Le dejó perfecto Quedó muy bueno ¡Ja, ja, ja! Están apurando la vega Así que hay que sacar rápido el material para ir alimentando ¡Ah, están apurando! ¡Esto es chileno! ¡Esto es chileno! ¡Esto es chileno! Si no pueden apurarse, me estoy cagando y tengo que cerrar Están apurando la pega Hijo, ya escuchó, están apurando la pega Así que hay que sacar rápido el material para ir alimentando la soldadora Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos Entonces, sáquenle la protección para ir viendo por qué se tranca A ver qué está pasando aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, con cuidado, la máquina tiene un tornillo suelto ¿Por qué va tan lento? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Esto desafía la física completamente, güey Yo creo que no había que trabajar sin la protección Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción Tú mismo lo escuchaste ¡Ese está yendo muy lento, eh! Si quieres moverte Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear Se supone que usted me estaba enseñando cómo trabajar bien No accidentarme de esta manera Mira, va bien despacito, ¡ay, ay, aceleró! Siempre lo hago así Güey, es que en serio creo que te puedes mover y no te hace nada ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi esposa? ¡Ja, ja, ja! Qué ridículo es de comercial este ¿Quién es su negra? Ok, obviamente lo muestran así como si fuera todo en un segundo ¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Si quieres yo le digo ¡Oiga! ¡Su marido se murió! La neta, se pudo haber evitado, pero el güey no se movía ¡Santi! ¡Ey! ¡Santi! ¿Qué rollo? ¿Dónde le damos el porno? ¡Ja, ja, ja! Lo siento muchacho Es que mira, muévete a la derecha y no te va a pasar... Ok, ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno el clip, muy bueno ¡No, mira, se me ha quedado en la pesada! Eso sí que me parece algo impresionante A muchos, esto les puede parecer algo impresionante ¡Ja, ja, ja, ja! Sí Pero para nosotros, este día es como cualquier otro Claro que es un trabajo de riesgo Pero sabemos hacerlo Este señor sabe lo que hace, ¿está bien? Certificado Está hablando con toda la potencia, con toda la seguridad Para nosotros, es cuestión de ropa ¡Hola, verga! Te quiero, guapo, corazón rojo Yo también te quiero, pero... ¿Le cayó algo en la cabeza? ¿Le cayó el cartel en la cabeza? ¡Oh, no! ¿A qué creemos de esto? Supongo que la lección era de que no te confíes Porque en cualquier momento te puede caer una placa gigante de acero en la cabeza Claro, como que... Como que estuvo hablando todo el tiempo muy seguro de sí mismo Y al final... Si esa es la lección, ya aprendí ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy yo, el chef profesional El día de hoy vamos a cocinar una técnica muy difícil La cual es plátano cocido Ah, ya no es... Chefini, mi sancio, ahora es el chef profesional Un experto Huele a jirafa ¡Hala! Hoy vamos a cocinar una técnica muy difícil Confirmo La cual es plátano cocido Sé que es una técnica muy difícil Pero no se preocupen Yo soy un experto Simplemente tienen que agarrar el plátano ¡Hala! No me lo esperé Ok, este siguiente se llama No sé qué estaba pensando Yo tampoco Oye, pero ¿sabes qué? Está muy bien Está haciendo muchas máscaras, mi sancio Está haciendo mucho de esto Y está muy bien hecho ¡Wow! Nice Ok, este siguiente se llama No sé qué estaba pensando Yo tampoco Vamos a ver de qué trata Esto se vio muy real What the fuck ¡Se mató! Aprendieron la lección, chicos ¡Oh, my God! ¿Estás bien? ¡Ay, no! Claro Por eso nadie quería usar la escalera ¡Está bien, señora! Pero nunca nos compraron la grúa Para poner los letreros ¿What? No debía haberme subido No sé qué estaba pensando Con la grúa hubiéramos subido sin problemas Hubiera sido un trabajo más fácil y seguro ¡Qué raro el concepto de comercial! No hubiéramos subido sin problemas Hubiera sido un trabajo más fácil y seguro Pero ahora por eso creo que me morí ¡Ay, por cierto! Al parecer hay otra versión de este mismo comercial Se llama Lentes Vamos a ver cómo es ¡No! ¡Hala, virga! Llevo meses pidiendo lentes nuevos Y los señores de atrás Estás bien, Luis ¿Qué, carnal? Para ser justos Solo estaban sucios, mamón Puede ver en el video, caramente ¿Cuando se acaba la batería de tu celular ¿Te compras otro o qué, güey? Esa fue tu culpa Y a ti te van a cobrar la ventana, güey A menos a que estés muerto ¿Qué, señora, caminando hacia algún lugar? Nos vemos saliendo del trabajo Y no sabes los zapatos que me acabo de comprar A ver ¡Hala, hala, 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 hala! Sí, así es, Laura Son súper peligrosos Ya te dije que están hechos de caramelo ¡No! ¡Hala! Me dolió el tobillo, güey Aquí está Y ten más cuidado Por poco provocas un accidente O nos lo provocas a los demás No te hagas, Laura Tú solo estás celosa de los zapatos de la señora Vimos como en chinga fuiste a agarrarlo, ¿eh? Tú le tienes envidia, ¿verdad? Sí Mira los ojos con los que la vira, Dios mío Y ten más cuidado Por poco provocas un accidente O nos lo provocas a los demás La seguridad es algo en lo que hombres y mujeres debemos pensar siempre Ajá Esa fue la lección del video Esa fue el remate Porque yo, la verdad, esperaba algo más No te vayas a cortar, ¿eh? ¡Hala, virga! Güey, le gusta hacer eso Tienen ahí, feitiche con la ventana Esa era la lección Cuidado Te puedes caer contra el que... Te puedes morir ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué me reí, güey? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que me da risa el concepto Ah, por cierto, ahora tengo zapatos nuevos Es como muy dramático todo Montacargas Ok, tenemos un señor manejando un montacargas Cargando unas cuantas piezas del Ego gigantes Llamaremos a este señor Kevin Kevin es muy cuidadoso con lo que hace Kevin es un trabajador muy seguro Sabe perfectamente lo que... Kevin, el cabrón No se preocupen, Kevin lo tiene todo controlado El único problema con Kevin es que nunca aprendió a bajarse de la máquina transportadora ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh, Kevin! ¡Ay, güey! A mí... ¡Por Dios, Kevin! A mí me da mucho... ¡Ay, soy muy sensible a fractures y cosas! ¡Estás bien! No te preocupes, Kevin, ir a por el botequín de primeros auxilios Debe estar aquí ¿Primeros auxilios? Perfecto, tranquilo, Kevin Ya voy Perfecto, ahora puedo llamar al 911 No me sé el número ¡Ah, jajajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, Kevin! ¡No te preocupes! ¡Ese es tu hueso expuesto! ¡Ah! ¡No, no, Kevin! ¡No te preocupes! ¡Ese es tu hueso expuesto! ¡Ah! ¡La Virgo! Esto es solo una simulación de un accidente ¡Ah, jajajaja! ¿Qué? ¡Ay, güey, no! Basta con que me desmaquille un poco para volver a ser el que era ¿Sabes lo que daría tu compañero, el que sufrió realmente el accidente? Por poder hacer lo mismo, piénsalo ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Soy yo! Soy yo en este momento ¡Era bait! ¿Pirata? ¡Era tremendo bait! No sé que tenga que ver un pirata con la seguridad, pero... Ok, es un señor trabajando harto, amén ¡Cocaneros! No sé que tiene que ver el pirata todavía ¡Cuidado, Johnny! ¡Tienes un pirata detrás de ti! ¿A dónde fue? ¿Parece que se fue? Todo bien ¿Qué? ¡Oh! Es el mejor plot twist del mundo Johnny siempre fue el pirata ¡Ahora todo tiene sentido! Gracias, ahora me siento mucho más seguro ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡A la mierda! ¡Cuida, ¿a dónde saca tanta güea? ¡Yo ni siempre! ¿De dónde saca todo estos videos de mierda? A buscar One Piece Ese que estamos a punto de ver se llama... El agente... Se volvió fan de One Piece ¡Jajaja! Los güeyes de todo esto El agente Pepe El agente Pepe ¿Quién chingados es Pepe? El agente Pepe presenta... ¡Hola! Es un furro Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe ¡Jajaja! ¡Furro de tructor de mundo Pepe! ¡Oh! ¡Chicos, ¿escuchan eso? ¡Está sonando la alarma del furro! ¡Así es! ¡Tenemos un furro a la vista, viejo! Juntos vamos a hablar sobre algo que es muy importante para todos La seguridad ¡Jajaja! Es la voz de Goku Pepe furro Hoy me asignaron una misión muy importante ¡Te exterminaré! Y pensé que tal vez ustedes podrían ayudarme Día a día nos gusta hacer... ¡Sí! ¡Es Mario Castelllieda! ¿Qué sucede cuando de pronto usted... Hoy me asignaron... Estaba... Estuve como procesándolo Día a día nos gusta hacer muchas cosas ¿Qué sucede cuando de pronto ocurre algo inesperado? ¡Jajaja! ¡Esa mierda! ¡Eso fue un salto un poco repentino, eh! Las amenazas son emergencias Tener prevención significa que sabes cuidarte para evitar las cosas que te hacen daño Esto lo logras por medio de tres pasos muy importantes Observar Descubrir ¿Matar a Freezer? Leo es muy buen niño Aunque algo travieso Tiene un hermanito Tommy Leo jugaba en su casa videojuegos con su vecina Pau Jugaban con su PoliStation pirata La consola era tan mala que estaban jugando con dos controles remotos de televisión ¡Es cierto! Que sus papás no lo querían Oye, ¿quién estaba tu hermanito con nosotros? ¡Ah, qué leo! Bajó corriendo las escaleras Y encontró a Tommy a punto de sufrir un accidente ¡Ah, qué leo! Afortunadamente, Leo llegó a tiempo y no pasó nada Oh, a mí me pasó lo mismo hace unos días Solo que en mi caso terminó algo diferente Viejo, como tengo amén Voy a hacer un sándwich, pero antes voy a agarrar un poco de mayo ¡Timmy! Pequeño Timmy, quedamos en que no ibas a hacer eso Te dije que te podías morir ¡Timmy! Bueno, te lo advertí Cosas calientes como la comida en la estufa Pueden causar quemaduras muy graves También una plancha caliente puede quemarte, ¿verdad? Ahí sí, estoy hablando, güey Y además recuerden que la electricidad También puede ser muy peligrosa Y si en algún momento se encuentran una pistola ¡Wow, wow! ¡Ok, ok! ¿En qué momento cambiamos de...? Recuerden, niños Es muy peligroso dejar juguetes en las escaleras No acerquen nada metálico a un tomacorrientes Y sobre todo no toques el rifle de la saco de estar en el baño Sí, es como muy cambiante Aléjense de inmediato Y pidan a sus padres que la guarden en un lugar seguro Pero antes pregúntale a tu papá ¿Por qué chingados tiene un arma? Les presento a Pau Pau tuvo antojo de unos dulces Y salió de su casa para ir a la tienda Afuera ya era tarde Cosa que solo pasarían en México En Latinoamérica Me gusta a dónde está yendo esto De pronto, un automóvil se acercó a ella Era un extraño El extraño le dijo ¡Hola! ¡No te queden caras! ¡Ayúdame, por favor! ¡No puedo respirar! No me siento cómodo con esta imagen Así que voy a intentar hacerle una cara yo Ya no es tan extraño, ¿eh? El extraño le dijo ¡Hola! Pau le dijo ¡Cállese a la ver... Desde este momento Ustedes pueden considerarse Agentes especiales de la prevención ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver este siguiente Que se llama La seguridad está primero ¡Oh! ¡Oh! Miren la sexualidad ¡Oh! Miren ese chico ¡Cuánto estilo! ¿Quién dijo que no se podía hacer Constructor y chico cool Al mismo tiempo, ¿eh? Aún no ha pasado nada Siento que es chileno Por su rabo fácil Parece que en cualquier momento Este señor se va a poner a rapear Siempre utiliza siempre Los EPP mantente adentro Hace el trabajo bien, bien Para tu bien Con esto de mi parte puedo terminar Ok, 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 ok He llegado a trabajar Hay que ir a bloquear ¿Qué es el trabajo chileno? No se puede llegar Tengo que manejar Por suerte estoy autorizado Capacitado Con mi tarjeta y mi candado ¡Ja, ja, ja! Chicos Esto es Lo mejor Que he visto en mi vida Ingresa solo Donde tu entrada Está permitida Tiene razón Lo que dijo este señor Cada que estés en la obra Siempre lleva protección A mi tío Filomeno Que solía ser constructor El pobre perdió ambas piernas Por comer sin tenedor Un amigo de un amigo No tenía puesto el casco Y por hacer que el destino También perdió los brazos Trabajaba en oficina Pero no me hacía caso De que la seguridad Debe ser en todos lados Una tía se cayó Una vez de la azotea Y justo después Se cayó por las escaleras Y ahora siempre tiene un casco No se lo puede quitar Pegado con silicón Nada le puede pasar Bueno, 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 bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y la imagen aquí La marca de agua del stock Es lo mejor Oye, eso es peligroso Ok Oye, yo tengo los mismos pantalones Tengo los mismos Oye, eso es peligroso Ok Chicos, muchísimas gracias Por haber visto este video Quiero aprovechar Porque creo que esta es la vez Que más me he tardado en subir el video Y ahora sí está completamente justificado Chicos, me mudé Ay, Misa, tú te mudas todos los días Cállate, no es cierto eso En mi última casa estuve más de dos años Y antes cuando me mudaba muy seguido Me mudaba dentro de la misma ciudad Y ahora me mudé básicamente a un bosque Y precisamente porque me mudé en medio de la nada No tuve internet como por un mes Entonces durante ese tiempo No pude trabajar en ningún video Me sentía muy estancado en la ciudad En la que vivía antes Y me mudé con la intención De hacer más videos y mejores Así que bueno, chicos Es mejor hacer las cosas que decirlas Así que por lo pronto me voy, chicos Espero les haya gustado este video Recuerden suscribirse y darle like al video Eh, suscríbanse a los hueón Soy Misa Suscríbanse a darle like Se lo merece este hueón Siempre hace videos muy buenos Muy bonito Denle like al video, chicos Ahí se los dejo como les digo en la descripción Para que vayan a darle su like Para que se suscriban al canal de Misa Espero que les haya gustado este videito también Denle un like si quieren La verdad no es necesario este like Pero bueno Y ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vamos en alguna extraña ocasión Chau Chau